¿Qué es tan gracioso? Que tu bata es muy blanca. ¿La usaste desde que te graduaste en la escuela culinaria? No, yo la compré porque creí que trabajaría con un profesional. Oh, siento. Decepcionarte. ¿Qué estás preparando? Estofado de faisán. El favorito de mi padre. ¿Tú? Pastel de zanahoria. ¿Puedo? Adelante. ¿Sabes? A mi madre le encanta ese pastel. Oh, bien. Y es muy exigente con eso. Oh, bien. Bueno, ¿qué hay aquí? Tomaré esto. Volveré por eso. Bien. Dos huevos. Gracias. Azúcar. Lmos de mi amor. Ok. Ay, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? La cocina debe tener lo que necesitas. Las medidas aquí son diferentes. Ah, claro. Ustedes están acostumbrados a usar sus típicas medidas arbitrarias como pies, yardas y tazas. Mis medidas están de ese modo y no sé cómo cambiar de cucharadas a gramos. Bueno, mide a ojo. ¡Ah, no! ¿Qué, necesitas usar el GPS para ir al trabajo? Tomo el metro. Ah. Ok. Ay, maldita batería. ¿Qué pasa? Nada. ¿Estás bien? Estoy bien. Ok. Puedo resolverlo, puedo resolverlo. Ocho, ocho onzas es una taza. Dieciséis, dieciséis onzas. Está bien. ¡Oh, no! No. 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 Gracias por ver el video.